Bienvenido o bienvenida a Aprendiendo Juntos A. Me alegra muchísimo de que estés aquí. En este video vamos a repasar mayor que o menor que. Mira, Oscar, nuestro amigo Mojituti, ha venido a ayudarnos. ¡Hola, Oscar! Oscar, usaremos la recta numérica para repasar el valor de los números. Oscar, al avanzar hacia la derecha, en la recta numérica, el valor del número incrementa. Oscar, con solo ver la recta numérica, podemos ver que el número 4 tiene un valor mayor al número 3, al número 2, al número 1 y al número 0. Oscar, el número 4, también tiene un valor mayor a todos los números negativos. Oscar, un número a la derecha, es mayor que un número a la izquierda. Oscar, si comparamos 6 y 4, podemos ver que el 6 es... mayor que el 4, porque el 6 está a la... derecha del 4. ¡Muy bien, Oscar! Oscar, si comparamos el 2 con el 2 negativo, podemos ver que el 2 es... mayor que el 2 negativo, porque el 2 es... mayor que el 5 negativo, porque el 1 negativo está a la... derecha del 2 negativo. ¡Muy bien, Oscar! Oscar, si comparamos el 1 negativo con el 5 negativo, podemos ver que el 1 negativo es... mayor que el 5 negativo es... mayor que el 5 negativo, porque el 1 negativo está a la... derecha del 5 negativo. ¡Gran trabajo, Oscar! Oscar, recordá, Oscar. Oscar, al avanzar hacia la derecha en la recta numérica, el valor del número... incrementa. ¡Bien hecho, Oscar! Oscar, si comparamos el 3 con el 1, podemos ver que el 3 es... mayor que el 1, porque el 3 está a la... derecha del 1. ¡Bien hecho, Oscar! Oscar, podemos usar un símbolo para expresar eso. Oscar, el símbolo mayor que... nos deja saber que el número a la izquierda del símbolo siempre es... mayor que el número a la derecha del símbolo. ¡Muy bien, Oscar! Oscar, el número con el mayor valor siempre está del lado más grande del símbolo. ¡Mayor que! Y el número con el valor más pequeño siempre está del... lado más pequeño del símbolo. ¡Excelente, Oscar! Oscar, tal vez nos guste imaginarnos que el símbolo mayor que... es un pez hambriento. El pez siempre va a comerse el número con mayor valor. ¡Continuemos! Si tenés el libro de ejercicios para este video, ahora es cuando lo debes sacar. Podés detener el video en cualquier momento mientras trabajas la materia en el libro. Oscar, ya que hemos visto lo que ocurre con la recta numérica cuando avanzamos hacia la derecha, veamos qué ocurre al avanzar hacia la izquierda. Oscar, al avanzar hacia la izquierda en la recta numérica, el valor del número disminuye. Oscar, con solo ver la recta numérica, podemos ver que el número 4 negativo tiene un valor inferior al número 3 negativo, inferior al número 2 negativo, inferior al número 1 negativo e inferior al número 0. Oscar, el número 4 negativo, también tiene un valor inferior a todos los números positivos. Oscar, un número a la izquierda es menos que un número a la derecha. Oscar, si comparamos el 3 y el 6, podemos ver que el 3 es menor que el 6. Porque el 3 negativo está a la izquierda del 6. Muy bien, Oscar. Oscar, si comparamos el 3 negativo y el 3, podemos ver que el 3 negativo es menor que el 3. 5 negativo. Oscar, si comparamos el 7 negativo y el 5 negativo, podemos ver que el 7 negativo es menor que el 5 negativo. Porque el 7 negativo está a la izquierda del 5 negativo. ¡Gran trabajo, Oscar! Oscar. ¡Gran trabajo, Oscar! ¡Gran trabajo, Oscar! ¡Gran trabajo, Oscar! Y la izquierda del 5 negativo es menor que el 5 negativo. ¡Gran trabajo, Oscar! Porque el 2 está a la izquierda del 5. ¡Gran trabajo, Oscar! ¡Gran trabajo, Oscar! Oscar, podemos usar un símbolo para expresar eso. Oscar. Oscar, el símbolo menor que nos deja saber que el número a la izquierda del símbolo siempre es menor que el número a la derecha del símbolo. ¡Muy bien, Oscar! Oscar, el número con el menor valor siempre está del lado más pequeño del símbolo menor que. Y el número con el mayor valor siempre está del lado más grande del símbolo. ¡Gran trabajo, Oscar! ¡Gran trabajo, Oscar! Oscar, si nos imaginamos al símbolo menor que como un pez hambriento, el pez siempre está alejándose del número con el menor valor. ¡Excelente, Oscar! ¡Continuemos! Oscar, sin ver la recta numérica, ¿podemos saber si el 5 es menor que o mayor que el 3? ¡Averigüémoslo! Oscar, digamos que tenemos dos grupos de canicas. En un grupo tenemos 5 canicas. En el otro grupo tenemos 3 canicas. ¿Cuál grupo tiene más canicas? El grupo con 5. ¡Bien hecho, Oscar! Oscar, 5 es mayor que 3. ¡Muy bien, Oscar! Oscar, porque hay una mayor cantidad, hay más canicas en este caso. En el grupo de 5 que en el grupo de 3. ¡Bien hecho, Oscar! ¡Bien hecho, Oscar! ¡Bien hecho, Oscar! Si nos imaginaremos al pez ir atrás o intentará comer ¡el… 5! ¡Bien hecho, Oscar! ¡Excelente, Oscar! ¡Intentémoslo otra vez! Oscar, traigamos de vuelta nuestro grupo de canicas Pero Oscar, de nuestro grupo de cinco perdimos tres de nuestras canicas Entonces ahora tenemos dos canicas en un grupo y tres en el otro Oscar, ¿cuál grupo tiene más canicas? El grupo con tres, bien hecho Oscar Oscar, dos es menor que tres, muy bien Oscar Porque hay menor cantidad, menos canicas en este caso, en un grupo de dos Que en un grupo de tres, bien hecho Oscar Recordá Oscar, si nos imaginamos al pez, estará alejándose de él Dos, excelente Oscar, creo que captas la idea Muchas gracias por ver el video y por favor mantente sintonizado para videos venideros Para más videos grandiosos visita aprendiendojuntosa.com Si ya tenés el libro de ejercicios, continúa con los problemas y muchísimas gracias por tu apoyo Pero si no lo tenés, conseguí el libro de ejercicios que acompaña este video Encontrarás el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com Tal vez te gustaría adquirir a Oscar o a tu personaje favorito de Mojituti Para mayor información visita mojituti.org Por favor suscríbete para que no te perdas ninguno de nuestros videos venideros Y que no se te olvide darle clic al botón de me gusta Nos vemos pronto Ah, por cierto, ¿te gustan los rompecabezas? Encontrarás tu rompecabezas en los rompecabezas de vista Escanea el código QR o encontrar el vínculo abajo en la descripción O al visitar aprendiendojuntosa.com O al visitar aprendiendojuntosa.com ¡Suscríbete al canal!